El elenco de la taxista, producción original de imagen televisión, se reunió en las instalaciones de la televisora para presenciar el primer capítulo de esta historia para toda la familia. Previo al estreno, el elenco encabezado por Ana Belena, quien actúa como Victoria Martínez, así como Marcus Ornellas como Álvaro Lizárraga, y Mike Viajo como Juan Lozoya, llegaron acompañados de sus respectivas parejas Ariadne Díaz y Gloria Sierra. Además escló la antagonista Carolina Ruiz, interpretada por Cecilia Galeano, Julio Camejo, quien también es antagonista, no asistió. Camila Rivas, Daniela Martínez, Vanessa Silva, Marión Martínez, Daniel Barona, Patricio Lizárraga, Eduardo Saclet, Abundio el Tigre Pizarro, Marco León, Richie Pizarro, Carmen Beato, Emilia Larios, Abel Fernando, Don Pancho, Óscar Casanova, Cerillo, Perla Encinas, Clara Lizárraga, y Marta Mariana Castro, Lupita Contreras. También se presentaron ante la prensa, La Taxista, dirigida por Rodrigo Curiel y Luis Reyes, con Aurelio Baitácel como director de producción de ficción, Rafael Gutiérrez como productor general y Agustín Restrepo como productor ejecutivo. Se transmitirá de lunes a viernes a las 7 de la noche. En este primer episodio se describe a los personajes, Victoria es una taxista alegre, amable con los niños y hasta guía de turistas con el pasaje, quien se dedica a manejar el vehículo de su padre fallecido para sacar adelante a su mamá Lupita y su hija Daniela, quien está postrada en una silla de ruedas. Su eterno enamorado Juan es trabajador y romántico, sin embargo no le causa mariposas en el estómago a Victoria. Durante cada aparición de los actores en la pantalla, los aplausos y porras de sus compañeros se hicieron presentes, todos mostraron su alegría y agradecieron la oportunidad de participar en esta producción de Imagen Televisión.